Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Al Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar Reciban un próspero año nuevo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Pues bien, se inicia un nuevo año que sin lugar a dudas Será un año de lucha en contra de la política nefasta Del gobierno neoliberal del Presidente Duque Continuaremos agitando las banderas En la lucha por la defensa de la educación pública Derechos del Magisterio y de los colombianos Pues bien, no es positivo el panorama para el Magisterio colombiano En el entendido que el Gobierno Nacional no ha cumplido con los acuerdos firmados con FECODE Sobre todo en temas trascendentales para el Magisterio Lo cual urge materializar estos acuerdos Sin embargo, el Ministerio de Educación en cabeza del Gobierno Vienen dilatando Hay unos acuerdos fundamentales como son La reforma constitucional al Sistema General de Participaciones Con el fin de garantizar los recursos suficientes para los niños, niñas y jóvenes El derecho fundamental a la educación con calidad Financiada y administrada por el Estado Esta reforma permite y permitirá Cerrar las seis brechas existentes Como son el acceso universal Canasta educativa Implementación de la jornada única Relaciones técnicas Alumnos-docentes Infraestructura Y educación rural Sin lugar a dudas Este es uno de los puntos del acuerdo más importante en el entendido que impactará Directamente en el presupuesto de las entidades territoriales para salud, educación, agua potable y saneamiento básico Por eso urge una reforma constitucional a los artículos 356 y 357 de la Constitución Pero también tenemos lo que tiene que ver con el estatuto único Acuerdo que si bien es cierto han habido reuniones poco o nada se han avanzado porque el gobierno ha venido torpedeando y de qué manera esta comisión urge la lucha por el estatuto de la profesión docente y es la conquista que debemos hacer en este año 2020 Sin lugar a dudas con la consecución y aprobación de una nueva norma Los maestros vinculados bajo el decreto 1278 y el 2277 pueden solucionar muchas de las problemáticas de los que los aquejan Los cuales enumeramos las más sentidas Debemos derogar la evaluación de desempeño y su carácter punitivo El cual viola la permanencia o la estabilidad laboral Esta perversa evaluación al perderse dos años consecutivos destituyen al docente De igual manera derogar el artículo 63 literal G Que viola la estabilidad laboral con el cual el gobierno pretende reducir la planta de personal e indemnizan al docente cuando lo crean conveniente Por eso urge un estatuto único para todo el magisterio Pero de igual manera está el tema que tiene que ver con el pésimo servicio de salud Que nos sigue prestando la FOSCAL-Q, Fundación Médico Preventiva Por eso también urge que desde el Ministerio Fidoprevisora, órganos de control Se tomen las cartas en el asunto porque el servicio cada día es precario Por otro lado, decirles sobre el tema del calendario escolar 2020 Con el Departamento del Cesar aún no ha hecho la publicación de la resolución Sin embargo, con el Departamento hicimos un acuerdo Donde el ingreso es el 20 de enero con una sola semana institucional Es decir, los estudiantes ingresan el 27 de enero En el municipio de Valledupar también se envió una propuesta de nuevo calendario El Ministerio mandó unas observaciones, ya se corrigieron Y estamos en la espera de que también se expida la resolución de modificación del calendario Para ingresar también el 20 de enero Por último, decirles a los docentes que presentaron la tercera corte Y están en los casos especiales El pasado 26 de diciembre se publicaron los resultados de los casos especiales Y este 3 de enero debieron haber publicado las listas en los diferentes entes territoriales Estaremos pendientes para que estos maestros que hayan aprobado Les sea reconocido mediante un acto administrativo su ascenso o reubicación salarial Que tengan muy buen día La actualidad es laboral, la presenta un directivo de la CUT Hemos comenzado el año 2020 Esperamos que sea un año próspero para todos y todas los habitantes del Departamento del Cesar La próxima semana, el día 9 de enero Se ha convocado al Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores Vamos a trabajar lo relacionado a las actividades a desarrollar durante este año Actividades que tienen que conducir Hacia el desarrollo del movimiento que se viene desarrollando desde el año anterior En donde las movilizaciones de la población De los sectores sociales, de los sectores alternativos De los sectores campesinos, los indígenas Y todos estos sectores permitieron que el año 2019 Terminara con las calles llenas en contra de este gobierno Que indudablemente cada día pierde mayor fuerza Al igual que con la Central Unitaria de Trabajadores Estaremos desarrollando actividades al lado de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE Con los sindicatos, no solamente del Gremio de los Educadores Sino con los otros sindicatos que pertenecen a la Central Unitaria de Trabajadores Y el Comando Nacional Unitario De igual manera con el Comité de Paro Vamos a desarrollar reuniones y actividades que permitan aunar esfuerzo entre todos los sectores Para continuar la lucha este año Por eso esa reunión del día 9 va a ser clave en la medida en que haremos contacto con los demás sectores sociales Para continuar la lucha en contra de este gobierno que indudablemente pierde fuerza cada día más Nosotros hemos desarrollado entonces actividades y vamos a continuar desarrollándolas Para que el sector de trabajadores del país tenga mayores reivindicaciones Y que pare esta persecución en contra de los líderes y lideresas que han venido amenazando Que han venido asesinando Y esperamos entonces que este gobierno con todas las manifestaciones que se hayan dado Y de igual manera con las actividades que se van a desarrollar este año Pare la ola de asesinato, se pare la ola de amenazas Y de igual manera la remetida de una serie de reformas que terminaron el año pasado Con la tributaria y el gobierno nacional pretende continuar con el legislativo Esta ola de atentado laboral y de igual manera de persecución contra los sectores sociales del país Les presentamos a nuestro invitado especial Compañeras y compañeros del departamento del CESAR Reciban un combativo saludo de parte de este servidor el profesor Gustavo Palacio Martínez Presidente de la subdirectiva del municipio del Paso CESAR Y miembro de la unidad democrática Compañeros y compañeras Desearle sobremanera un feliz año nuevo 2020 Que Dios derrame ante todos y sus familiares mil y mil bendiciones Compañeros El panorama de educación no está tan claro El Magisterio de Colombia no la tenemos tan fácil En estos gobiernos que son arrogantes Que son irrespetuosos como lo es el gobierno del presidente Duque Y sus secuaces como Uribe Hoy el Ministerio de Educación Nacional y el gobierno deben entender Que la educación es un derecho constitucional En donde se deben respetar las condiciones y se debe respetar el sistema En todos los aspectos y no a través de reformas que recordan la posibilidad de invertir para mejorar la educación La educación como derecho constitucional tiene implícito el respeto al docente El respeto al niño La inversión a las instituciones educativas compañeros Un plan de alimentación escolar Transporte escolar a tiempo En donde no haya la necesidad de salir a reprochar A reclamarle a los gobiernos para que cumplan con su realidad Este año FECODE y EDUCESAR Tenemos claro que debemos hacer cumplir el derecho a esos acuerdos Que fueron ganados en la calle Y en donde cada uno de nosotros compañeros salimos a marchar A protestar Con el objetivo de que nos pudiésemos sentar en las mesas de negociación Para llegar a puntos de equilibrio Sabemos perfectamente que los gobiernos Sobre todo los de Uribe, Duque, Santos No nos regalan absolutamente nada Y el maestro se esfuerza día a día por hacer un excelente trabajo A pesar de que no contamos con las condiciones suficientes y necesarias Para ejercerlo en nuestros aulas Sino que nos toca poner más de nuestra parte Para lograr cosas importantes Y tener al final estudiantes con competencias compañeros Hoy hay un movimiento estudiantil representado por esos estudiantes Que finalizan la media Llegan a las instituciones educativas universitarias Pero es donde se da cuenta que poco a poco Se va desligiendo la ley 30 Acabando con los recursos Y desfinanciando la universidad Entonces, ¿qué queda para nuestros jóvenes? Si no, la posibilidad de pagar un poco más O más de lo necesario para poder educarse Pero también se escena la posibilidad de aquellos Que no cuentan con los recursos suficientes Para poder llegar a los planteles universitarios Y previendo que a los gobiernos Lo que les interesan las gran masas Son las gran masas de ignorantes Para que ellos no puedan debatir con ellos En los escenarios importantes O en cuerpos colegiados O en espacios laborales De acuerdo a nuestra capacidad educativa La salud sigue siendo un caos, compañeros Un supremo caos 20.000 personas mueren anualmente en nuestro país Por falta de un verdadero sistema de salud adecuado Esta tercerización de la salud Lo que está haciendo es que se mercantilice la salud Y no permita un acceso El acceso legítimo Con prioridad al maestro O a cualquier persona de nuestra comunidad Hoy tenemos las dificultades Hasta los municipios De que no hay cita médica De que no hay medicamento De que no hay un verdadero servicio Especializado en la salud Y que las personas y los maestros Y nuestro núcleo familiar Fallecemos a espera del cumplimiento La salud es un caos Y tendremos que seguir saliendo a la calle A exigir el respeto De la salud De nuestros maestros Y también de sus beneficiarios Compañeros Hoy el país Debe tener un proyecto contundente Enmarcado en la protección De nuestros líderes sociales En nuestros líderes sindicales En nuestros defensores En nuestros derechos humanos Colombia Está demostrado Es uno de los países más desiguales En donde se cree Que quien reclama por los derechos Está en contra del Estado Y el Estado lo que busca Es apagar las voces Y está demostrado Compañeros Y se sigue violentando Vulnerando Y amenazando A nuestros líderes sociales A nuestros líderes sindicales Y se está necesitando A los maestros Que salimos contundentemente A protestar Aquí se necesitan Reformas estructurales Con el objetivo De que se mejore Y se pueda proteger A las personas Que defienden Nuestros derechos El gobierno Está empeñado Simple y llanamente En reforma laboral En reforma pensional Y aquí Acabamos de aprobar Se acabó de aprobar La ley de financiamiento A las 4 de la mañana Después de luchar Contundentemente Porque es que este gobierno No le presta atención Ni escucha Que se está violentando Vulnerando Y amenazando A nuestros líderes sociales A nuestros líderes sindicales Y se está necesitando A los maestros Que salimos Contundentemente A protestar Aquí se necesitan Reformas estructurales Con el objetivo De que se mejore Y se pueda proteger A las personas Que defienden Nuestros derechos El gobierno Está empeñado Simple y llanamente En reforma laboral En reforma pensional Y aquí Acabamos de aprobar Se acabó de aprobar La ley de financiamiento A las 4 de la mañana Después de luchar Contundentemente Porque es que este gobierno No le presta atención Ni escucha A la voz del pueblo Desde el 21 de noviembre Que hicimos Esas grandes marchas Hemos venido Contundentemente Haciendo actividades Para que se nos preste atención Pero este gobierno Es arrogante Compañero Y no está interesado En convertir Nuestras instituciones educativas En verdaderos territorios De paz En donde el estudiante Lleguen Con la intención De aprender De saber De adquirir competencias Compañero Para ser un tipo crítico En la sociedad Y que se tenga La capacidad De liderar procesos A nuestro gobierno No les interesa eso Y hoy Nos tiene incluidos En la OCDE Compitiendo Con unas condiciones Amismales En donde nosotros Los maestros Tenemos que ser Los responsables De la educación Y se nos carga Absolutamente La responsabilidad Del resultado De la educación Nos evaluándonos A través del IFE Y sin tener en cuenta Que ellos deben De aportar Para que Entre todos Podamos lograr Alumnos Estudiantes Jóvenes Con capacidad Y con liderazgo Invito a todos Los maestros A que en este 2020 Nos agarremos De la mano Y sigamos luchando Compañero Es justo Y necesario Porque las cosas No están fáciles Las cosas Están difíciles No quiero ser A ver Pero está pronosticado Que contra este gobierno Hay que sentar Voces Con precedentes Voces Contundentes Para poder Lograr Defender Lo poco Que se tiene Un cariñoso Saludo Venturoso Año nuevo Mil bendiciones Compañero Un abrazo Aducesar Vela por la defensa De los docentes Es aquí La opinión De los docentes Del departamento Del Cesar Buenos días Profesora María Yamila Brito ¿Cuál es su mensaje Para el día de hoy? Buenos días Un saludo A todos los que están Conectados Con el programa Aducesar Somos Todos Pues mi mensaje Es para todos Los maestros Y maestras Para todos Los trabajadores De Colombia Y para el pueblo En general Y el mensaje Es bienestar Salud Alegrías Más dignidad Para el pueblo Colombiano En este 2020 Y seguir en la lucha En la lucha Contra la remetida De este gobierno De Duque Respecto a la posición Del gobierno Y su política ¿Qué nos tiene que decir? Pues hay que decir Muchas cosas Pero voy a resaltar En una que es Bastante simpática El gobierno Miente La ministra De educación Miente Ellos A través de los medios De comunicación Le dicen A las personas De que están Cumpliendo con todo Pero eso es falso Y si no vemos Y si no miremos El paquetazo De Duque Reforma pensional Reforma tributaria En fin Una cantidad de cosas Que lesionan La vida Del colombiano Entonces Para Para ser más Precisos En esto Hablaríamos De la reforma Tributaria Acaba de aprobarla Cuando le estaba Diciendo al pueblo Que no iba a haber Una reforma Tributaria También podemos Mirar La cuestión Relacionada Con la reforma Pensional Que es algo Que tiene Sobre el tapete Entonces Nos están Mintiendo Constantemente Y los desprevenidos Le están creyendo En los acuerdos Pactados Con los maestros A través De la FECODE Pues hay muchas cosas Que no se han Cumplido Podemos decir Muchas De manera Muy Precisa Podemos decir La reforma Al sistema General De participaciones Es una reforma Que quedó Reglamentada En uno De los acuerdos Y esa reforma Es fundamental Porque de ahí Se priorizan Muchas cosas Que harán Que la educación Pública Funcione De manera mejor Estamos hablando De infraestructura Estamos hablando Del preescolar De tres grados Estamos hablando De la alimentación De los niños Y niñas Con el proyecto PAE PAE Proyecto De alimentación Estudiantil Entonces son Muchas cosas Que difícilmente Se van a cumplir Si no hay reforma Al sistema General De participaciones Que tiene Unos componentes Allí dentro Que los resguarda A través De una A través De unos dineros La salud La educación Agua potable Y saneamiento Ambiental Estamos hablando En este caso De educación Entonces También tenemos La jornada Única Unas jornadas Mal montadas Porque no hay Dinero suficiente Para agradar Y recomponer La dignidad De los maestros También podríamos Hablar de los Juegos nacionales Que fue algo Que se negoció Y se priorizó Respecto al bienestar De los docentes Sin embargo Podemos ver Que aquí en Valledupar En el 2019 Los maestros Del Cesar No pudieron participar Porque al gobierno Se le ocurrió decir Que no habían 30 millones De pesos Para aportarlo Para que los maestros Pudieran viajar Y participar Entonces son cositas Que el público La persona del común No las conoce Pero que son realidades A eso nos estamos Refiriendo Y a eso Le estamos jugando Con la movilización Con el paro Es la herramienta Una herramienta Que es constitucional Que es un derecho De los colombianos Protestar Levantar su voz Cuando se sienten Agredidos Con medidas Que lesionan La vida De cada uno De nosotros Entonces Vamos a protestar Vamos a seguir saliendo Este 2020 Será con mucha dinámica Respecto a esto Si el gobierno No retrocede Ante tantas medidas Miremos el salario mínimo Creíamos que iba a alcanzar Un millón de pesos Y no fue capaz De llevarlo hasta allá Y nosotros nos preguntamos ¿Será que los colombianos Que se ganan un salario mínimo Pueden vivir con eso Cuando por el otro lado Nos suben los impuestos Pagamos impuestos Por todo Por luz Por agua Por compras Para la alimentación Por transporte Por todo Entonces Eso es una mentira Eso es algo idealizado Un salario Y que nosotros Podamos vivir Con ese salario Ya para finalizar ¿Tiene algún mensaje especial? Bueno Recordarle Bueno Para finalizar Pues pedirle A los maestros A las maestras A los estudiantes A todos los gremios Que de alguna manera Piden mayor dignidad De vida Que nos unamos Es unidad 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 Y comenzar este 2020 Con esa herramienta Que tenemos Esa herramienta De protestar De salir a las calles De movilizarnos Porque no es de otra Sino unirnos Los transportadores Los indígenas Los trabajadores Del común Los trabajadores estatales Los Dentro de ellos Los maestros Y maestras Todo el mundo Todo el mundo A unirnos Los estudiantes Todos a unirnos Y poder frenar Estas políticas Que parece Que son una burla Hacia el pueblo colombiano Por parte del gobierno Entonces Estamos pidiendo A todos los trabajadores De Colombia A los maestros Y maestras Que salgamos En unidad Cuando nos llamen Que salgamos A protestar Porque es la herramienta Más fehaciente Que tenemos Y para terminar Pues un saludo A todos Y todas Y que sigan pasando Este 2020 De la mejor manera posible Hemos llegado al final De Aducesar Somos todos Cordial invitación Para una nueva oportunidad Gracias por la atención Presentamos Aducesar Somos todos Programa institucional De la Asociación De Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa De los docentes